Suscríbete a nuestro boletín entramos en la recta final de nuestra belleza latina, esta noche las candidatas que quedan en la Universidad de la Moda medirán una vez más sus talentos y fuerzas en la gran semifinal de la competencia. Y como se trata de una gala sumamente especial la invitada musical de esta noche es ni más ni menos que la mexicana Gloria Trevi, quien con nos guarda grandes sorpresas. En cuanto a las aspirantes al título el reto de esta noche pondrá a prueba una vez más sus talentos como comunicadoras. Las emociones estarán a flor de piel, pues el domingo 2 de diciembre conoceremos a la sucesora de Clarisa Molina en la gran final del show. Ese día también conoceremos a la ganadora de la votación en línea de la chica People NBL. Por lo pronto, la ganadora de esta semana es la venezolana Migbelis Castellanos. Suscríbete a nuestro boletín las votaciones continúan. Al final del concurso en diciembre, la finalista que logre el mayor apoyo de nuestros usuarios esa semana, será la que finalmente se lleva a casa la corona de chica People NBL. Las tres finalistas que quedan en la lucha por la corona son Migbelis Castellanos, Yaritza Oguen y Zaylin Rosario, tras quedar eliminadas Masiel Mantilla y Nancy Alejandre. Vota a QI por tu favorita. La semifinal de Nuestra Belleza Latina se transmite este domingo 26 de noviembre a las 8 pm. Este pacífico, 7 de la tarde. Centro, por Univision no te lo pierdas. Centro, por Univision no te lo pierdas.